El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, manifestó que trabajan en un proyecto denominado Línea Morada, en el cual, por medio de una concesión, una empresa proveerá de agua tratada por medio de tuberías a industrias instaladas en el estado. Aunque esto, de momento es un proyecto, se espera se concrete en el 2019, ya que por ahora son tres empresas las que han demostrado interés en ser concesionarios e inversionistas en este proyecto. El proyecto es que la empresa maneje la planta tratadora, luego mande una línea, la línea de Morada son las de aguas tratadas, hacia los parques industriales y en lugar que una empresa esté extrayendo agua, agua potable, se esté surtiendo desde la planta a un menor costo, un menor costo que lo va a cobrar esa empresa y que nos va a dar una parte por la concesión. Entonces, gana la empresa, ganamos nosotros y gana sobre todo la sustentabilidad porque esa empresa va a dejar de extraer en su pozo, le vamos a dar el metro cúbico más barato que en su pozo y eso nos va a ayudar a todos. Con relación a este proyecto, el mandatario estatal detalló que esto se hace con la finalidad de preservar los recursos hídricos del estado, aunque aclaró que no todas las fábricas son viables para este proyecto, pero sí la mayoría del sector automotriz, principal rama industrial de aguas calientes. Se licitan tantos metros cúbicos con tal nivel de calidad de agua, con tantos kilómetros de línea Morada y se busca el mercado en SEDEC. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos de Luna para Informativo, Adrián Martínez.